Continuamos, mis amigos, mis amigas, continuamos dialogando en el mundo científico que tenían los pensadores en la época de los padres. Y concretamente estamos hablando con ustedes de la filosofía, de los pensamientos, de cómo concebían el mundo los griegos en el siglo II, en la época que vivían los padres de la iglesia. Para ello los dioses existen, pero viven completamente separados de la realidad humana. A los dioses no les interesa para nada la vida de los hombres, y aunque a los dioses les interesara la vida de los hombres, no podían de algún modo intervenir en este mundo. Por tanto, cada ser humano, su suerte depende de él mismo, porque a los dioses no les importa la vida de los hombres. Eso decían los epicurios. El mundo es una máquina que ha accedido de manera puramente mecánica, sin autor, sin modelo. Por lo que el hombre es libre de elegir el modo de existencia que le convenga hasta llegar a la taracia. Decía hasta alcanzar el límite de la felicidad, del gozo, más que de la felicidad, del gozo. Porque sobre todo lo que querían era gozar. Los pecurios sostenían era que había que buscar la mayor cantidad de placer que pueda alcanzar un ser humano. Por tanto, díganme ustedes, que hacen tantos jóvenes hoy buscando, de alguna medida, estos placeres que da la vida y que da el mundo, y de los cuales los especulios sostenían que había que vivir de ese modo. Hoy existe la filosofía del laissez-faire, de dejar pasar y de dejar hacer. Díganme ustedes, si ese mundo de antes y este mundo de hoy no se parecen, parecen gemelos. Por tanto, será el neoplatonismo, la corriente filosófica, que influenciará de modo preponderante en los grandes teólogos de los par de la iglesia. Los neoplatónicos concebían a Dios como uno, Dios es uno, Dios es una unidad y siempre será uno. Y del uno, por emanación, brota el nus, la mente, el alma, la materia, la naturaleza, todo brota, todo nace del nus, de la mente. Por eso sostenía Platón que el pensamiento verdadero lo da el nus. Y lo que nosotros vemos en la naturaleza, fuera de nosotros, es el fainome, son los acontecimientos, son los eventos, son los fenómenos. Y estos nos engañan porque son captados por los sentidos. Y los sentidos tienden a engañarnos. Lo importante es la mente, es la psicología, es el nus. Para ello el humano está compuesto de alma y materia. Y el nus es que ha encerrado, el nus ha encerrado el alma en el cuerpo, que es material. Pero ella, mediante el ejercicio ascético, puede retornar al uno, a la divinidad, mediante el nus. Es decir, que aquí hay una dicotomía, una división completa del alma y del cuerpo. Donde hay una separación neta de alma y de cuerpo. Y por eso a esto le llamamos dualismo. Y esto se ha metido muy profundo en el alma del cristiano. Estos son concepciones filosóficas griegas. Pero la hemos asumido los cristianos y la hemos dado como buena y como válida. Y por eso hablamos del alma y del cuerpo. Y por eso hay que darle gusto al cuerpo. Y hay que alimentar el alma. Y hay mucha gente, por eso hoy habla de pensamiento positivo. De tener energía positiva. Ay, qué bien que hablé contigo. Cuánta energía positiva tú me has comunicado. Cuánto has alimentado mi espíritu. Y entonces el alma es la que se alimenta y el cuerpo nada. Eso es griego. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Los cristianos somos una persona entera, completa. No hay división en alma y cuerpo en el cristianismo. En la concepción bíblica no existen estas divisiones dualistas que existen en la filosofía griega. Pero que influenciaron grandemente en el cristianismo. Y que de alguna manera han pervivido hasta el día de hoy. Y mucha gente la da y la sostiene como si eso viniera del cristiano. Pues miren hermanos y hermanas, tenemos que ir superando estas concepciones religiosas que no vienen del cristianismo. Que pertenecen a la filosofía griega. Como le decía también, uno de los grandes movimientos de la época en que vivían los padres son las religiones mistéricas. Las religiones mistéricas es un movimiento social de aquella época complicado. Digo complicado porque este movimiento no era uniforme. Es decir, existían muchísimas corrientes mistéricas en aquella época. Como la corriente mistérica de Dionisio, Leuci, Mitra. Es decir, había una inmensidad que permeaba el mundo romano y el mundo griego. Estas religiones mistéricas comenzaron en el siglo VII a.C. Y permivieron en el imperio romano hasta el siglo IV d.C., donde van a desaparecer completamente. No van a desaparecer, hay que decir la realidad. No desaparecieron porque ellas quisieran desaparecer. Desaparecieron porque el emperador romano que ya se había convertido al cristianismo dictó leyes de persecución contra estos grupos que ya existían. Incluso hoy hay en Roma muchos templos católicos encima de los templos de las religiones mistéricas que existían en aquella época. Por tanto, los cultos que ellos realizaban eran unos cultos cerrados que lo hacían a escondidas porque estaba prohibido en el imperio. Las religiones mistéricas estaban prohibidas en el imperio. Pero las autoridades romanas, muchas de ellas, se hacían de la vista gorda. No le daban gran importancia porque muchos de ellos también participaban en estos ritos que estaban marcados por el misterio de lo arcano, por la ley del arcano. La ley del arcano es que no se podía dar detalles, ni se podía hablar de los ritos que allí se realizaban, de los ritos ocultos que ellos realizaban. Por tanto, nadie podía hablar hacia el exterior, a menos que usted no fuera miembro de ese grupo a hablar de lo que ellos hacían. Y estas religiones adquirieron tanta importancia porque, de alguna manera, ellas satisfacían las ansias de salvación que tenía el pueblo, tanto el pueblo llano, sencillo, como también la clase media de aquella época. Ellas prometían al ser humano que serían salvados. De alguna de ellas, por tanto, esta salvación era personal, era de modo personal, por eso ellas adquirieron tanta importancia. El hombre religioso de aquella época, que se sentía prisionero de un destino ciego e irracional, de un fato férreo, representado por la mayoría, por el destino inexorable, un poder agobiante de múltiples demonios y espíritus diversos que atacaban a las personas. Y que incluso existía la mentalidad que muchos de ellos se metían por la nariz y podían causar las enfermedades que la gente padecía. Pues ellos pensaban que las enfermedades eran demonios que se les metía a la gente por la nariz. Por tanto, estas tendencias agazapadas que existían en el ser humano, pues eran consideradas que venían de los demonios. Y por tanto, había que liberarse de ellas de algún modo. Ante estos ataques múltiples de las fuerzas sobrenaturales, el alma religiosa se veía necesitada de la ayuda de otros poderes, también sobrenaturales, que me pudieran ayudar en la guerra que yo tenía contra los demonios y los dioses. Por tanto, yo necesitaba ser mi amigo de un Dios que me protegiera y me liberara de los peligros de este mundo. Las religiones mistéricas ofrecían la posibilidad de liberarse de tales acontecimientos. Por tanto, las religiones mistéricas vinieron a dar respuesta a necesidades urgentes que tenía el ser humano, puesto que el ser humano quería estar seguro de que cuando él muriera, alguien lo iba a recibir más allá de la muerte. Y esto se lo ofrecían las religiones mistéricas. Ellas consistían en que ellas eran capaces de liberar del dominio del destino, ellas eran capaces de liberarte de las potencias cósmicas y hasta de la muerte, con la facultad de hacerte atravesar el Hades. El Hades era el lugar donde vivían los muertos. Por tanto, este Dios de las religiones mistéricas te iba a acompañar hasta más allá de la muerte para que tú pudieses ser liberado de la muerte misma y por tanto tú pudieras entrar en las penumbras de la muerte acompañado de la divinidad. En la tierra le ofrecían al ser humano una vida más pacífica, una vida con mayor tranquilidad, una vida libre de temores y terrores. El hombre que era iniciado en los ritos mistéricos pensaba que después de la muerte iba a ser trasladado desde el lugar del ciego destino al reino celeste de la divinidad. Por tanto, tenían unos ritos de iniciación mistérica que consistían en matar un animal, un becerro, una cabra, y entonces hacían un hoyo donde lo llenaban de sangre del animal que habían matado, que representaba a ese Dios, a Zeus, a Dionisio, a Leuci, y entonces lo metían al iniciado dentro de este hoyo lleno de sangre y tú te hacías el mano del Dios, porque era como si recibiera un bautismo. Y al recibir como un bautismo de sangre, tú te hacías el mano del Dios, te hacías consanguíneo con el Dios al que se invocaba en estos ritos mistéricos. Y por tanto, tú participabas del destino del Dios al cual te había bañado en él. Y por tanto, tú ya estabas seguro de verte liberado de todo lo que pudiera atacarte en este mundo y fuera de este mundo, puesto que era una purificación ritual, la cual era un requisito necesario para participar en los ritos que ellos tenían con la finalidad de que tú te hacías miembro de la comunidad y te hacías el mano del Dios divino. El misterio consistía, por tanto, en que tú te bañabas y te hacías consanguíneo con la divinidad. Participándose de su propio destino y al ser consagrado a él, tú le pertenecías de forma ya permanente. Y por tanto, tú de alguna manera estabas participando de su divinidad, lo cual te protegía no sólo de la muerte, no sólo de la muerte, te protegía también de todo lo que te pudiese acaecer en este mundo. Te daba la certeza de que tú ya estabas salvado. La liberación de todos los peligros de la vida, la protección de todas las enfermedades y de los fracasos, pero especialmente te daba la inmortalidad del alma. Hermanos y hermanos, la inmortalidad del alma, una realidad de la cual hablaremos en nuestro próximo programa. Yo espero que ustedes sigan con nosotros, que no se despeguen de Televida, el canal de la familia, porque seguiremos hablando de este mundo desconocido para nosotros, pero que sin embargo hoy permea muchas realidades presentes. Gracias. 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 Gracias.